¿Cuál habrá sido la primera pregunta? Los que me rodeaban. Sabores. Costumbres. O un año en el aire. Otros. Muy otros. Todo muy distinto. Hormigueros gigantes. Lo conté, pero no me creían acá. Yo los vi. Es rara esta gente. Sentir cosas nuevas. Y otros sonidos. Y otros lenguajes. Y los quiso probar. Renguera psicológica. Antropológica en blues. Y entonces empieza de nuevo. En el principio. Hicimos el fuego. 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 Gracias por ver el video.